El portavoz del Gobierno Municipal, Alejandro Pérez, mostró su satisfacción por la aprobación del Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Generalitat Valenciana. Pérez recordó que el Ayuntamiento de Elche, en el pleno del pasado mes de diciembre, con el voto en contra del Partido Popular, propuso esta medida. Desde el Partido Socialista consideran que esta decisión debería hacer reflexionar al Partido Popular de Elche. En esa misma línea se pronunció la portavoz de Compromís, quien tras valorar positivamente el nuevo plan de financiación, aseguró que Mercedes Alonso ha quedado fuera de juego. No representa a la ciudadanía ni a su propio partido. Desde la gestora del Partido Popular han respondido, afirmando que es una lástima que el equipo de Gobierno no vea en este plan una oportunidad para dar el salto de calidad que Elche necesita. Su portavoz, Manuel Rodríguez, asegura que las cifras de más de 27.000 parados requieren de un trabajo conjunto por encima de partidos políticos, exigiendo colaboración con la Administración Autonómica.